Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo la segunda parte del tier list de Mejores Akumonomi. Aquí ya veis más o menos el trabajo que hice y que dejé en la parte 1. Voy a rectificar cosas. Está claro que me he equivocado. Cuando me equivoco, pues, es admitirlo. Rectificar el desafío se dice y es verdad. También es verdad que lo que pensé ayer, a lo mejor no lo pienso hoy. Hay que tener en cuenta que tú puedes tener una opinión un día y al día siguiente pensar las cosas y tener otra opinión. Entonces, rectificaré, vamos a cambiar cositas. Vamos a empezar explicando dos cosas importantes. La primera, esto se basa en peleas. Este tío, Streusen, tiene una fruta que todo lo que corta o algo así, todo lo que no sé qué, lo convierte en comida. Pues bueno, puede ser una fruta muy interesante, pero a la hora de pelear es una fruta mala en mi tier list. Las coloqué por clasificaciones. Luego vamos a hacer, lo que vamos a hacer es colocar estas que me quedaron, todas estas, que son 12. En cuanto las coloque, vamos a hacer, colocarlas, en cuanto las coloque en cada escalón, lo que vamos a hacer es colocarlas de mejor a peor. En plan, de esta mejor que esta, esta mejor que esta, no sé qué. Y eso lo haremos lo último. Coloco estas 12 y ya pasamos a elegir las 10 mejores. Con el chat en directo que estéis viendo, estamos en directo en YouTube. Os animo a suscribiros al canal, a darle like. Os dejaré por aquí arriba en la tarjeta una lista de revolución con más tier list, que están muy interesantes. Y nada, otra aclaración importante. Hay aquí otro escalón de Zoan, lo explico muy rápidamente, aunque lo dije bastantes veces en el otro directo. Hay un escalón de Zoan porque yo pienso que, por ejemplo, no veo mucha diferencia entre las frutas de este hombre, Dalmatian, Kaku, Dalton. La mayoría de Zoan te convierten en un animal y ya está. Entonces, ¿cómo midas lo bueno que es una fruta? O sea, yo pienso que la de Chopper, al menos, la puse aquí en buena. Porque sí, gracias a Chopper que ha utilizado la Rumble Balls y todo eso, las creó él y gracias a él eso. Pero si te das cuenta, es una fruta diferente, es una fruta de humano. Que hace que, yo que sé, que si la come cualquier animal le vuelve inteligente. Y ya hemos visto que Chopper la ha servido a exprimir para hacer cosas diferentes. En cambio, la mayoría de Zoan que estáis viendo aquí te convierten en un animal y ya está. Entonces, prefiero hacer un vídeo aparte de tier list de Akomonomi Zoan y más o menos calcular cómo son. Porque no me atrevo a decir que la de Kaku sea mejor que la de este, ni que un bisonte, o este que esto, o esta es mejor que la de Jack. Porque tú a Jack le ves muy poderoso, pero nadie te dice que su fruta Zoan sea peor que Epoida, que es un gusano. Pero bueno, a primera impresión sí, ¿no? Ser un mamut es mejor que ser un gusano. Pero ya las clasificaré en otro momento. También están los de Impel Down. La cebra, ponte aquí por favor. Me está poniendo nervioso. Los cuatro juntos. También están aquí por desconocimiento. No sabemos si es una fruta despertada. Seguramente sí. No sabemos lo poderosa que es esa fruta. Y bueno, básicamente las Zoan lo que hacen es potenciar el físico del usuario. Le hacen más fuerte físicamente. Pero no se pueden clasificar de mejor o peor. Porque, básicamente, ¿por qué no? Como he dicho algunas que sí. ¿Dónde está Marco? ¿A Marco le coloqué ya? Sí. A Marco le coloqué muy buena. Porque Marco sí que es un animal y ya está. Pero sí que le ha dado más cosas. La regeneración, el poder de curar a otras personas, ser como intangible como si fuera Logia. Entonces, esta es una Zoan de la que sí conocemos que da más cosas. Que no es solo convertirte en animal y ya está. Así que nada, vamos a empezar con la Tier List. Vamos a colocar estos Nakamas. Que está complicado, ¿eh? Llega un momento en el que se hace muy complicado. Vale, vamos a empezar Nakamas. Venga, pues Sabo. Mera, mera no mi. Vamos a ponerla muy buena por el poder destructivo que tiene el fuego. Todas las Logias considero que son de buena para arriba. Aunque estoy colocando a Sabo sin antes hacer las rectificaciones que he pensado. En él, la otra vez me metí mucho con esta fruta. Dije que era injusto colocarla porque justo se enfrentó a su counter. Se enfrentó a Luffy. Vamos a subirla muy buena porque me habéis puesto muchos comentarios explicándome que sí. Que la electricidad es muy poderosa. Que tiene a nivel de física y si Oda utiliza la lógica debería ser más fuerte que lo que se vio. Que era que electrocutaba a todo el mundo con un millón de voltios o con 100 billones de voltios y no se morían. Pero realmente la electricidad es poderosa. Es una logia poderosa. Se merece estar en muy buena. Es mejor que la de esta. Y sí que duele ver a Enel por debajo de Baggy en otro escalón como estaba el otro día. Y sí que duele ver la fruta de Enel acompañada de las otras frutas que estaba poniendo. Igual que la de Foxy y todo eso. O sea, sí que creo que está por encima. Ya dije que esta creo que puede llegar a ser más fuerte pero tampoco hemos visto mucho. Igual que la de Karasu creo que puede ser muy fuerte pero al no ver muchas cosas sobre ella pues también os dije que lo clasifico solo en lo que hemos visto en el anime. Y si de una economía hemos visto poco como por ejemplo la de Diamante pues la tengo que poner en mala porque no hemos visto mucho de ella. Puedo empezar a teorizar, ¿no? Porque con esta fruta puedo hacer mil movidas. Pues podría teorizar pero entonces no tiene tanto sentido el vídeo yo creo. Así que me paso en lo que hemos visto. Quería subir a Enel que me lo habéis comentado mucho y ahora vuelvo con Sabo. Y tenéis razón, es muy buena fruta y no merecía estar en este escalón de abajo en buenas solamente. Y no sé si va a hacer algún cambio más que me habéis comentado y que yo pensé gracias a vuestras palabras. En principio era subir en Enel porque os chirriaba mucho de la de Vargas que estuviera tan arriba, compradela en Enel. No os preocupéis porque si luego las colocamos pues sería peor que a ella, obviamente, que la gorogoro. Y no sé si tienen que hacer algún cambio más. La de Marco me pedís que la suba más incluso pero eso lo vamos a ver luego. Pero cuando coloquemos, luego cuando estén todas colocadas, lo que vamos a hacer es colocar de muy muy buenas. O de, mejor dicho, de muy buenas para arriba. Para hacer el top 10 y ya colocarlas todas. La mejor es Akuma no Mi de One Piece. Vale, la de Sabo. Voy a ser sincero sobre la Mera. Mera no Mi tampoco hemos visto demasiado. O sea, se sabe que el poder de fuego siempre es muy importante en One Piece y en todos los animes. El protagonista siempre tiene poderes de fuego. Vease Natsu, vease... Yo qué sé, el fuego siempre es protagonista. En la mayoría de animes y todo. Entonces, por eso debe estar aquí. No, pero también hemos visto que es muy destructiva, que podría llegar a ser muy fuerte. Veremos más de ella seguramente porque podría ser que la tuviera ahí si es una fruta de leyenda y ya está. Pero es que además ha vuelto a aparecer en la serie. Se la ha comido Sabo, que no es un personaje de relleno. Precisamente es un personaje importante. Entonces, sobre la Mera Mera no Mi podemos teorizar un poquito aparte de lo que hemos visto. Y decir que sí, que seguramente sea muy buena. Que va a hacer grandes cosas y su poder destructivo hasta ahora ya ha sido bastante alto. Pero ya os digo que seguramente sea más buena y se merezca estar en este puesto o más arriba. Así que vamos con la Akainu. Para ir en orden más que nada. La Akainu se merece estar mínimo o en muy muy buena o en top 10 ya meterla. En top 10 he metido estas 3 porque las veo muy seguras. Ya expliqué lo de Luffy. Si queréis escuchar la explicación está en el otro vídeo, en la parte 1 que subí ayer. Y bueno, la Akainu a lo mejor la subo aquí directamente ya porque está claro que va a ser top 10. Defensivamente es muy poderosa. Ofensivamente más. No sé, es Logia. Eso ya siempre da muchos puntos. Y destructivamente también es muy muy poderosa. O sea, muy muy poderosa. En un personaje muy muy poderoso. Luego ya las colocaremos. Pero sin duda puede ser top 10 o mínimo aquí. Ya os dije que esto a lo mejor lo borraba porque realmente estas pueden estar aquí. Si no hacemos el top 10 y las mejores de aquí las subimos aquí a esta escalón y ya está. Vale. A ver, Scratchmen Apu. Sobre esta fruta no hemos visto mucho. Le voy a poner en buena porque confío en ella aunque no hayamos visto demasiado. Ya sabéis que me baso en el anime. Da igual si este personaje sale en el manga y ha hecho algo. O cualquier otro de aquí sale en el manga haciendo algo nuevo. Porque yo aunque lea el manga no lo voy a tener en cuenta. Nos basamos en el anime. Esta fruta no se ha visto mala para nada. Podría tirar la normalita pero bueno. Se vio que incluso podía partir por la mitad a Kizaru. Obviamente no le hizo daño a Kizaru porque era logia. Pero sí que se vio como una fruta interesante. Poderosa que puede crear explosiones, hacer cortes a distancia y atacar a distancia. Y no sé por qué. Tengo la sensación de que puede ser una como no muy buena. La voy a dejar aquí en un momento. Imagino que vas a estar de acuerdo. Parece buena. Y vamos a ver qué más. Sengoku. Esta es otra Zoan que también se merece estar arriba. No es simplemente un animal y ya está. Esta es la Ito Ito no Mi sin H. I-T-O. Y Ito Ito no Mi con H. H-I-T-O. Esta es la de modelo humano que la come un reno y se vuelve así con conciencia de humano. Y esta es la Ito Ito no Mi con H también de humano. Pero modelo de Aibutsu. Que le convierte como en un Buda. La hemos visto utilizarla a Sengoku solo una vez. Pero mala no parecía. No te convierte en un animal y ya está. Te convierte como en un hombre iluminado. Creo que dijo Oda. En palabras de Oda. Creo que dijo. Te convierte en un hombre iluminado o algo así. Ito Ito no Mi. Modelo de Aibutsu. Como que es un hombre iluminado en palabras de Oda. Le hemos visto que no es una Zoan que te convierte en animal y ya está. Te hace un Buda gigantesco. Que utiliza como poderes así de ondas de choque. Que también con ella se atacó a toda la banda de Kuru Higie. No sé mucho sobre ella. Pero sé que no es una fruta. No vamos a saber tampoco mucho sobre ella. No creo. Porque Sengoku está como retirado. No creo que le veamos pelear. Y mucho menos en al máximo poder. Como cuando peleaban con Roger y todo eso. Y con Garp. Entonces. Yo creo que es justo dejarla en buena y ya está. Podemos teorizar y decir. No. Si peleaba con Goldie Roger. Está al nivel de Apis. Ya. Pero no sabemos mucho de ella. Lo justo creo que es ponerla en buena. Seguramente fuera muy buena. Pero tampoco vamos a verlo. En el anime. A no ser. Y en el manga. A no ser que hagan algún flashback. Creo que lo justo es dejarla en buena. Y nada. Que es una fruta Zoan. Pero es una fruta Zoan especial. Entonces creo que sin duda tienen que estar por encima de las otras. Y no dejarla aquí sin clasificar. Siki. Buf. Esta fruta me gusta mucho. Y la voy a poner directamente muy buena yo creo. La fruta de la levitación creo que es. ¿No? ¿Es levitación? O solo. Sí. Bueno. Es como levitación. Ya sabéis que Siki se arrancó las piernas. Se cortó las piernas. Bueno. Los pies. Se clavó dos espadas. Donde tenía los pies el loco. Para escapar de Impel Down. Y que gracias a eso. Él puede hacer volar cosas. Bueno. Puede hacer levitar. En el aire. Cosas inorgánicas. Es decir. Él no se puede hacer levitar a sí mismo. Si no tuviese esas espadas. Pero ahora que el loco se ha clavado dos espadas ahí. Como si fueran pies. Pues puede volar y tal. Que eso. Que Siki León Dorado. Ahora mismo no recuerdo el nombre de su fruta. Mira que soy bueno para los nombres de Akuma no Mi. Ya lo dije el otro día. Pero ahora mismo no lo recuerdo. Venga. Decidlo en el chat si queréis. Y así saludo a alguien. Fuga. Fuga. Eso es. Un saludo para Marcos Rodríguez González. Es la Fuga Fuga no Mi. Es verdad. Fenicus. Un saludo también para ti. Que lo has escrito casi a la vez que Marcos. Y me parece una fruta increíble. La verdad. Si no habéis visto el top de Akuma no Mi para Mecia. Lo dejo por aquí arriba también en el vídeo de Youtube. Para que podáis verlo. En la primera parte también os lo puse para ahí. Para que pudierais disfrutarlo. Y me encanta esta fruta. Creo que es de las mejores para Mecia. Creo que es muy destructiva también. Te permite volar. Si haces lo mismo que ha hecho Siki. Claro. Es muy destructiva. Hemos visto a este hombre. Que vale. Este hombre es muy poderoso. Pero es que esa Akuma no Mi. Te puede hacer cosas como levantar miles de islas en el cielo. Y si las dejas caer. Puedes armar una en el mundo increíble. Se parece mucho a la defusitora. Eso es verdad. Creo que la de defusitora la hemos visto hacer cosas diferentes. Pero este por ejemplo puede traer meteoritos del espacio. O sea puede traer meteoritos del espacio. Eso también puede ser más destructivo incluso. Que dejar caer trozos de tierra de la tierra. Nunca mejor dicho. Y que es redundante. Pero bueno. No sé. Son parecidas. Pero confío más en el poder de la... De la Zusi Zusi de Fusitora. O de su espada. Antes que en el poder de Siki. No sé por qué. Quizás porque Siki aunque sea canon. Apareció en una película. No va a volver a salir y tal. Y confío más en Fusitora. Pero bueno. Se podría decir que son casi la misma fruta. Son muy parecidas. Pero veo más destructiva esta. Porque esta tienes que hacerle evitar algo. Para luego tirarlo contra el mar. Y crear un maremoto en el mundo de One Piece. Y tal. Entonces veo más destructiva. Y para peleas esta. La verdad. Vamos con la de... Uf. Con la de... ¿Cómo se llamaba? Sue. Creo que este hombre se llama Sue. No sé ponerla en buena o en normalita. No sé si... Creo que no es tan buena como para ponerla en buena. No de que sea buena o no. Sino comparándola con el resto del escalón. O sea. Fijaros en el escalón. Yo creo que la voy a poner normalita. Es más situacional. Estas Akumonomi puede que sean buenas. Pero tal y como dije. Son situacionales. Su habilidad te puede servir en ocasiones. Sobre estos dos tampoco hemos visto mucho. Por eso no quiero hablar mucho. Y decir que son malas. Son buenas. Un saludo para Armide Candelaria Socorro. Y bueno. Podemos decir que de estos no he visto. Y por eso están normalitas. Pero que estas Akumonomi son más condicionales. Son más... Como he dicho. Se me ha acabado la palabra. Ahora acabo de decir. Dependen de la situación. ¿Vale? Entonces... Esta fruta que oxida todo lo que toca. Puede ser interesante. Puede ser buena. Pero es como la mayoría de estas. Una vez que ya han visto lo que haces. Y conocen el poder de tu fruta. Van a... La gente va a ser previsora. Los que peleen contigo. Y no van a dejar que les toques. Y les oxides. Hemos visto que puede ser peligrosa. Usop le ganó. Eso es verdad. Decís en el directo. Que Usop le ganó. Creo que podría ser buena. Pero vamos. La ha tenido un personaje relleno. Y ya está. Bueno. Un personaje relleno no. Un personaje que ha salido. Un minuto en One Piece. En 930 episodios. Entonces no va a ser tan buena. Obviamente. Entonces... Creo que es situacional. Creo que podría ser buena. Por eso de oxidar. De acabar con las armas. Como hizo con las katanas de Zoro. Con una. Creo que podría llegar a ser buena. Pero como no hemos visto mucho. Si esta fruta la tuviera un almirante. O un personaje. Con un cargo más alto en la marina. O un pirata. Estaría guay. Un villano. Pero al ser un personaje. Al que hemos visto muy poco. Creo que se merece estar normalita. Aunque me gustaría subirla. Pero no está al nivel de estas. En el mismo escalón. Smoker. Puff. Smoker. Me gusta mucho Nakamas. Pero. Pero. Ya sabéis que las logias las pongo de... De buena para arriba. La Moku Moku de Smoker. Me encanta. Suena como no a mi. Que también yo consumiría. Me encanta. Pero. A lo mejor no es tan poderosa como otras logias. Igual que le pasa a la. No mu no mu de este. Creo que es no mu. No sé. La. Como no mi logia del pantano. Le pasa igual que a esta. O a la Yuki Yuki. Y es que no las veo por ejemplo tan poderosas. No son elementos principales. Como el fuego. El hielo. La electricidad. Y eso. Entonces no la veo tan tan buena. O sea. A mi si me gusta. Pero. Vamos a tener en cuenta la lógica y la física. Que a veces se utiliza en One Piece. O sea. El humo no es tan poderoso como. Como el hielo en One Piece. Y como cosas de esas. O sea. Te da menos versatilidad. Por así decirlo. Es una como no mi. Logia que te hace volar. Es logia. Por lo que te hace intangible. Es moca la potencia. Porque claro. Tiene el Jute. Que es el arma que tiene. Que tiene Kairoseki. Y eso. Y la ayuda mucho en peleas. Pero esto va de la Moku Moku. No de Smoker. Entonces yo creo que siendo logia. Con las facilidades que da. Quiero decir. De poder volar. De ser intangible. Y todo eso. Yo de momento la voy a dejar en buena. De verdad que es un personaje que me encanta. Pero quiero ser objetivo. No voy a decir locuras. No la voy a poner en top 10. Solamente porque es un personaje que me gusta. Y porque me gusta la Komo no mi. Si soy objetivo. Creo que de momento la dejo en buena. Ojalá ver más cosas de la Moku Moku. Pero en Akamas. Aparte de moverte muy rápido. Volar. Y yo que sé. Dar algún golpe con humo. Creo que no hace mucho la Komo no mi Smoker. Entonces. La Moku Moku. Creo que merece este puesto. Me da rabia. Pero intento ser objetivo en Akamas. Vamos a ver. La OP OP. Buf. Creo que la voy a poner muy buena. Porque es una Komo no mi. Tal y como dije con Doflamingo. Bueno. Doflamingo es aparte. Porque es muy básica. Pero hace muchas cosas. Te da la capacidad de hacer un millón de cosas. Hemos visto a Lo. Hacer un millón de cosas. Me gustaría tener en claro. Si lo que dice Lo. De que utilizar su Komo no mi. Le cansa mucho. No sé si alguien lo sabe. No sé si es oficial. Si eso le pasa a Lo. Porque su cuerpo a lo mejor es más débil. Y se cansa más al utilizar la OP OP. O si la OP OP también hace eso con cualquier usuario que tuviese. Si la OP OP cansa a todos los usuarios. Y es una Komo no mi. Que te va a permitir usarla solo durante muy poco tiempo. Eso le resta a poder. Pero la vida estuviera muy muy buena de momento incluso. Porque puede hacer mil cosas. Tal y como hemos dicho. Puede crear una room gigantesca. Hacer mil movidas. Cualquier cosa a nivel destructivo. De ponerte el todo. Yo que sé. Mover un volcán y portela encima. Mover montañas. Mover rocas gigantescas. Mover lo que quieras. Traer a tu enemigo como cuando Flamingo delante tuya. Y cortarle la cabeza. Cortarle tú mismo la cabeza a distancia incluso. Separar partes de su cuerpo. O sea a nivel de pelea puede ser una Komo no mi. Que aún durando poco tiempo en pelea. Es probable que la suba a top 10. Y tal y como digo. Es una Komo no mi muy buena. Es muy muy buena. Por eso está aquí. En muy muy buenas. Claro. Y creo que sí. Que no sé. Te da mucha versatilidad. Muchas aplicaciones. Muchas habilidades. Puede hacer mil cosas con ella. Y lo hemos visto además. O sea encima lo hemos visto en el anime. O sea sin teorizar. Sabemos que está como no mi muy buena. No hay que utilizar la imaginación. Porque lo hemos visto. Así que. Se merece este puesto. Y en cuanto se refiere a peleas. Por lo que estamos haciendo este tier list. Merece estar aquí también. Porque como he dicho. Puede acabar una pelea en un minuto. Si eres inteligente. Y haces bien las cosas. Con su poder. Vale. Vamos con. La beta beta no mi. De Trebol. No sé nada más. No sé si pasarla a buena o a normalita. Estoy entre buena o normalita. No os dejéis guiar. Como pasó el otro día con Foxy o Baggy. De que el personaje sea muy feo. De que odies al personaje. Tal y como hemos dicho en un vídeo. Que dijiste que este personaje no debería ni existir. De lo pesado que es. Es verdad que yo que sé. Que es un personaje muy feo. Pero vamos a pensar en la beta beta no mi. Que es como pegajoso pegajoso no mi. O algo así. Un hombre pegajoso. Vamos a pensar en la kumo no mi. Y no en el personaje que la tiene. Entonces. Pensando en esta kumo no mi. Una paramecia de estas. Que te cambia el cuerpo. Te lo hace. Como por ejemplo. La supa supa que te hace crear filos en tu cuerpo. O la de hozu que te hace volverte de diamante. La de luffy que te hace de goma. Es de ese tipo de paramecias. Esta es algo más especial. Porque este hombre lo utilizó para protegerse de alguna forma. Tipo katakuri. Salvando mucho las distancias. Escondiendo su verdadero cuerpo. No sé. Le hemos visto hacer cosas interesantes con ella. Te puede atrapar. Con. La sustancia está pagajosa. Te puede. Yo que sé. Lanzó un barco gigantesco ahí. Como. Con el beta beta ese meteoro. O algo así. Que lanza a Robin un barco gigante. Creo que. Puedo subir la buena. Con asterisco. Nakamas. Me vais a odiar. Sé que me vais a odiar. Pero hoy por hoy. Pienso que puede llegar a ser buena. Creo que si lo hubiéramos visto en otro personaje. Pensaríamos que es mejor. Y. No sé. Yo sinceramente creo que es buena. Por lo que le hemos visto. De un hombre así. Poderle matar un barco gigantesco. Con su. Solamente utilizando esa sustancia pagajosa. Entonces yo creo que. Algo de poder sí que le da al usuario. Sin dejarnos guiar. Porque sea este feo quien la tiene. Trevol. Yo creo que le voy a dejar en buena. Y no me vuelvo loco. O sea. No es tan. Mala. Bueno. Creo que es mejor. Mejor decirlo así. Creo que es mejor que algunas de las que están aquí. Entonces yo la voy a poner ahí. Queda el Uruogue. Queda la X-Drake. Dos Supernovas. Y queda este. Que está aquí en medio. Dándoles un puñetazo en la cara a los dos. ¿Lo veis? Incluso aquí se ven las ondas de choque de la Gura Gura. Si soy sincero. Perdón por la trabada. No. No tengo muy claro el funcionamiento de esta fruta. Creo que es karma. Karma no mío. Algo así. ¿No? O. O que va de eso. De que si le pelean. Vamos a dejarla en buena en el momento. Mientras hablo. Creo que si le pegan. Él vuelve con más fuerza. Algo así. Como que si le pegan. Luego él se vuelve más poderoso. Para poder devolver los golpes más fuertes. Y ese tipo de cosas. Parece un Pokémon. Eso sí. Pero no sé. Al menos hemos visto que Uruogue con esta fruta. Sin saber mucho del personaje. Gracias a ella. Pudo derrotar a Snack. El comandante Big Mom Snack. Pudo derrotarlo también. Gracias a esa fruta. Entonces. Por parecer parece que es buena. Creo que no sé mucho de esta fruta. Entonces en mi defensa diré que si no sé mucho. La coloco aquí con un asterisco. En acúmono muy buenas. Y no sé. Yo la colocaría aquí de momento. Sin saber mucho yo de la fruta. Sin que se sepa mucho en la historia. Yo creo que dejándola aquí. Está bastante bien. Vamos con la X-Drake primero. Creo que también debo ponerla en buena. No se ha visto mucho de X-Drake. Repito que me baso en el anime. No en el manga. Creo que haciendo justicia a esta fruta. Creo que es una Zoan. Evidentemente es una Zoan prehistórica. Debe ser mucho más poderosa. Tal y como he dicho 50 veces ya en estos vídeos. Es mejor que cualquiera de alguna de estas. Que te convierte en animal y ya está. Es especial. Pero al no saber mucho sobre ella. Y no saber el poder que le ha dado X-Drake. Alguna habilidad especial. Como puede tener la de Marco. Creo que está bien dejarla en buena y ya está. Ante el desconocimiento. Igual que pasa con la de Sengoku. O sea dejar estas tres aquí. Por desconocimiento de la fruta. Creo que dejarlas en buena está bien. La verdad Nakamas. Un saludo para Kunichi Oku. Un saludo para Ángel B. Y bueno. Eso simplemente es una Zoan. No puedo teorizar mucho. Ya veréis si hago un vídeo aparte de Zoan. Si lo queréis lo haré. Para colocarlas de lo que os ha visto. Pero bueno. De momento X-Drake. Creo que va a ser un personaje muy poderoso. Que mola. Pero de momento lo voy a generar en buena. Por desconocimiento también. Y vamos con la última Akumonomi. Que nos hemos dejado aquí. Que casualmente es una que. Obviamente se merece el top 10. No hay mucho que decir Nakamas. Una Akumonomi que te la presentan diciendo. Creo que Sengoku es. Sengoku creo que es quien dice que. Con esta Akumonomi. Barba Blanca puede partir el mundo en dos. Una Akumonomi que te da esa capacidad. Pues no hay más que hablar. Puede ser la mejor Akumonomi. Seguramente sea la Akumonomi más destructiva de One Piece. Y puede ser la mejor Akumonomi de One Piece. Sinceramente. Podría llegar a serlo. Ahora discutimos. Un saludo para SoraLuffy13. Un saludo para RogerMovillaBoscasa. Gracias por estar en directo. Chicos. Dejar todos un buen like. Suscribiros. Podéis seguirme en Instagram y en Twitter. En arrobaLuffyNomi. Y nada. Muchísimas gracias por estar aquí en directo con la tier list. Vale. Hemos terminado Nakamas. Por fin hemos terminado. Y ahora llega la hora de colocarlas de muy buenas. Bueno. Vamos a colocar primero esta. Que está aquí de broma. En top 10. Porque creo que lo es. Vamos a rellenar primero el top 10. Solo hay 6. Hay que meter 4 más. Lo suyo es meter estas 4. Que son las que están aquí. Ya comenté que la Kumonomi Big Mom. Pues. No hemos visto mucho de ella. Sí que sabemos que da mucha capacidad de hacer cosas. En teoría. Pero tampoco hemos visto mucho sobre ella. Entonces. Siendo la Kumonomi de un Yonko. Creo que debe estar en muy buena. Pero. Ante el desconocimiento. Mínimo. Se merece estar aquí. Lo que vamos a hacer es colocarle el top 10. De las mejores. Vamos a empezar por abajo. Primero nos centramos en estas. A Kumonomi. Vamos a colocarlas de mejor a peor. Y a lo mejor cojo 5. Y las promociona muy muy buenas. Que nos llegan al top 10. Entonces. De aquí. Nakamas. Os leo en el chat. ¿Cuál creéis que debería merecer a muy muy buenas? ¿Cuál creéis que es la mejor de estas? ¿De entre todas estas? O empezamos por las más malas. Si creéis. La de Baggi. Pienso que es muy buena. Pero no merece estar al nivel de Elite en One Piece. Entonces yo la dejaría aquí. La de Bartolomeo. Me gusta mucho. Pero tampoco creo que merezca el nivel Elite en One Piece. Entonces la dejaría aquí. La de Hothu. Comparada con las otras. Tampoco la veo al nivel de Elite en One Piece. Entonces bueno. Aquí ya tenemos 3. Que están por debajo de estas. Creo. La verdad. La de Marco me pedís que la suba. Y es probable. En el de Fisk Top 10. Ahora lo vemos. Nakamas. Bueno. Entre estas 3. Seguramente. Seguramente. Yo como las colocaría estas 3. De mejor a peor. No lo sé. Nakamas. Es que esta te da muchísima defensa. Y esta también. Esta también te permite atacar a distancia. En cambio esta no. Pero no sé. A lo mejor la lógica me dice que el diamante al ser tan duro y tal. Merece estar por encima de una Komonomi de barreras. Pero no lo sé. Pues esta Komonomi me parece muy buena. Me parece increíble que llegue a muy buenas comparadas con otras. Para mí. Y venga voy a dejarla de Hozu aquí. Es muy difícil hacer esto. Nakamas. Es muy difícil pensar en cuál es mejor. Cuál es peor. La de Kuma me pedís que la suba. Y la de Kuma pensé que sí que es muy buena. Te da muchas cosas. Mucha defensa también. Pero pensad que solo sus palmas. En las palmas de las manos. Si atacas a este hombre como hizo Zoro en un lugar de cuerpo que no sea las palmas de las manos. Te quedas un poco vendido. Bueno atacar a Kuma o al usuario de la Nikyu Nikyu. Si atacas a ese personaje en un lugar que no sea las palmas de sus manos. Se acabó la defensa infinita que puede tener él o las barreras. Vamos con estas. A ver. La peor de estas. La de Big Mom por desconocimiento. Ya os digo. Simplemente por ser la Akuma no Mi de un Yonko merece estar en muy buena. La verdad. Es una Akuma no Mi que yo que sé. Que no hemos visto demasiado tampoco. Pero sí que hemos visto que puede crear como zombies. A lo que con Moria por así decirlo. Con cachos de almas de otras personas. Creo que puede estirar su esperanza de vida. Gracias a esas almas. Puede crear como homies y todo eso. Puede crear con fragmentos de alma como seres vivos por así decirlo. Todos esos homies que están al servicio de Big Mom. También la hemos visto crear con partes de su misma alma. Seres como Napoleón que es su sombrero. Y como Prometheus que es su sol ese en V sol. Bueno. Ya me entendéis. Los dos que la acompañan también son muy poderosos. Y eso gracias a esa Akuma no Mi. Creo que tampoco hemos visto demasiado de ella. Entonces la dejaría aquí. Se merece estar entre las muy buenas. Las Akuma no Mi muy buenas. Pero. Y ser la fruta de un Yonko. Ya hice todo. Pero yo la dejaría ahí por desconocimiento. Creo que por respeto bastante arriba la hemos dejado ya. Y vamos a ver las demás. Pero esto ya es muy complicado. Ya meterse en qué es mejor el fuego. La electricidad. Por física la electricidad es mejor que el fuego. Seguramente. Aunque esta sea más destructiva a priori. Entonces es bastante complicado. ¿Ven acá más? Vamos a pensar en las 5 que subiríamos aquí por ejemplo. Creo que la fuga a fuga es muy poderosa. Es. Te da mil cosas. Te da un poder destructivo muy grande. Quiero destacar también esta. Seguramente la de Magellan. Una defensa increíble y un ataque increíble también. Y este tier list va de peleas. ¿Cuál más subiría? La de Marco. Me parece muy especial. Te permite regenerarte. Te permite ser casi intangible. Como una logia sin serlo. Es una zoa mitológica. Entonces seguramente sea de las mejores de la serie sin duda. Ojalá ver a Marco dentro de poco en la serie. Ojalá en guano. Y no sé cuál más subir aquí. Ya he dicho que la Niku Niku. Esta no me parece tan especial. Aunque me parece muy buena. Le creo que también me parece muy buena. Pero no a lo mejor a este nivel. Y a lo mejor de ajustar a estrés solo aquí arriba. Porque tal y como he dicho a Niku Niku. Me flipa. Pero me parece increíble esta fruta. Pero es que ya os lo he dicho. Si os atacan fuera de las palmas de las manos. Pues realmente no vas a poder hacer mucho. O sea. Sí por física. Como dice Manuel M. Un saludo para él. Pero tal y como he dicho a la Niku Niku. O sea el personaje que la tiene. Que la ha consumido. La atacas fuera de las palmas de sus manos. Le vas a hacer daño. Kuma tiene un cuerpo de ciborg. Si otra persona hubiera consumido la Niku Niku. Sería más. Si lo piensas así. Nakama no es tan poderosa. Tú imagínate una persona normal. Que no es un ciborg. Que no mide 6 metros. Con esta Komunomi. Que solo puede protegerse con las palmas de sus manos. Y como mucho teorizando con las palmas de sus pies. Como mucho teorizando que no creo. Porque es como un oso. Kuma también claro. Entonces pienso que no merece subir. Le estamos encontrando debilidades. Y subir aquí arriba donde estás tres. Solo creo que por merecer. Y por lo que la mayoría vais a pensar. Y es más lógico. Solo subiría estas dos. La verdad. Pero no sé nada más. En el y Sabo deberían subir. Decís. Tal y como he dicho. Merecen subir un escalón más. Kuma debería ir a buena. Es que le hemos encontrado una debilidad muy grande. La de Kuma. O sea da muchas cosas. Te permite quitar el cansancio y todo eso. Y también haces grandes bombas. Pero es que. Bueno. Si lo pensamos así. No mirando las debilidades. Te permite crear grandes ataques. Y defenderte bien. Con las palmas al menos. Puedes mandar a una persona a volar durante 7 días. Eso está bastante bien también. La de Kuma te transporta. Sí. No sabemos si. Tal y como hice yo en la teoría. No sabemos si la fruta de Kuma. La Nikunikunomi. Puede servir para repeler incluso el daño que te hayan hecho. Y curarte en. En. Como se dice. En medio de una batalla. Imagínate que Kuma te puede. Se puede quitar a sí mismo. Bueno. El personaje que consuma la. Nikunikunomi. Que puede repeler de su cuerpo. El daño que le hayan causado. La fatiga y todo eso. Eso lo haría muy poderoso. Pero claro. Esa es una teoría. La de Kuma no voy a subirla. Y si tengo que subir. Serían estas dos. Pero tengo dudas. ¿Bajaría la de Foxy? Nada. No creo. Ya expliqué por qué. Y lo pensé bastante. Un saludo para ti. Mario Raposo Jiménez. Que siempre comentas en los vídeos. Lo pensé bastante. Y yo creo que la de Foxy es buena. También tiene la capacidad de matar a alguien. Si estás avispado en una pelea. Y creo que no voy a subir ninguna. Nada más. Para no estar aquí dos horas pensando. Creo que está bien como está. Creo que estas frutas. Sí que se merecen estar en el top 20 de One Piece. ¿Cuántas son? Esto es el top 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. Que estas Akumonomi. De aquí arriba. De aquí a aquí. Este en el top 22. Para mí hice bastante. O sea. Eso ya es un gran reconocimiento. No hace falta que estén todas las primeras. Porque hay muchas. La Vari es una de las mejores. Insisteis todos en la Vari. Y es que a mí sí me gusta mucho en Angamas. Pero. Vale. Pues vamos a lo chungo. Bueno. Entre estas tres. ¿Cuál creéis que es mejor? Lo cual veo complicado. Tampoco las voy a colocar en Angamas. Es muy complicado. Si tuviera que decirme por una. Ojalá esta sea muy fuerte. Y veamos todo su potencial. Porque aún no la hemos visto. Y no podemos subirla. O no podemos colocarla por delante. Ojalá esta sea la más fuerte. Porque se ve una fruta súper cool. Súper guay. A todos nos encanta el diseño de Marco. Con esa Zoan mitológica. Y ojalá esta sea la mejor de las tres. Creo que si tengo que decirme. Pondría esta la tercera de las tres. Y quizás la de Magallan la primera. Porque hemos visto más que la de Marco. Yo lo dejaría así de momento. Nakamas. Vale. Vamos aquí. La peor de estas diez. Nakamas. La peor. Y aquí empiezan las complicaciones. Esto está muy complicado. A ver. Tengo una ligera idea de lo que quiero hacer. Más o menos. Y creo que lo mejor es mover tres. Que tengo más claras abajo. Al puesto diez. Puesto nueve. Puesto ocho. Y luego ya. Colocar las siete restantes. Seis. Seis. Estoy pensando y seis. Vamos con los poderes más mundanos. Por así decirlo. Los más básicos. Ya he pensado lo que voy a hacer. La de Luffy la pongo el diez. La de Luffy para mí sería la cumulomí número diez. La décima mejor de One Piece. Hoy. Día uno de junio a las nueve y treinta y cuatro en España. Hoy pienso esto. Mañana puedo pensar otra cosa y volver a defenderla. Ya expliqué que gracias a que la tiene el protagonista. Y es una persona que ha servido exprimirla un montón. Gracias a eso. Pues hemos visto que una fruta que solo te permite hacerte goma. Te puede hacer partir una isla por la mitad. Te puede hacer partir un buque de la marina. Te puede hacer mil cosas que ha hecho Luffy con esta fruta. Entonces. Pienso que no. No hay dudas. Para mí en que es top diez. Por todo lo que ha hecho Luffy con ella. No hablo del personaje. No hablo de que sea Luffy. Sino que gracias a que Luffy la tiene. Hemos visto mucho de ella. Y para mí no hay. No hay dudas. La diez sería la gomogomo. La nueve voy a poner la mochi. Es decir. Para mí la mochi es mejor que la de Luffy. Sí. Porque he estado leyendo vuestros comentarios. Antes de empezar este directo. Para ver qué me decíais y tal. De qué opinabais. Y si es cierto que la mochi. Gracias a que también Katakuri era muy fuerte. O sea. Se vio muy fuerte por encima de Luffy. Se vio que osakumonomi parecía superior a la de Luffy. La mochi mochi no puede hacerte cosas. Como el Jard Ford. Aunque bueno. El Jard Ford depende también del Haki. Si el usuario no tuviera Haki. El usuario de la gomogomo. No Luffy eh. Ni Katakuri no habla de esos dos personajes. Sino. Si el usuario de la gomogomo no tuviera Haki. No habría cuarta marcha. Si el usuario de la mochi mochi no mi. No tuviera Haki observación. Tan alto. A un nivel tan alto. Como el de Katakuri. No podría hacerlo. De que es una paramecia especial. Y su cuerpo puede esquivar ataques. Como si fuera Logia. Cosa que rayó mucho a Luffy. Porque no podían atacarle con el Haki. No le dañaba. Porque esquivaba los ataques. Gracias a Haki observación. Y pero gracias a que es una paramecia más fluida. Y tal. Parecida a una Logia. Es una paramecia especial. Creo que hace que pueda hacer lo mismo que Luffy. Lo mismo que la gomogomo más o menos. Lo puede hacer de mejor forma. Y con un material más fluido. Por así decirlo. Que es el mochi. Entonces creo que hoy. A las 9 y 36. El 1 de junio de 2020. Hoy voy a decir que es mejor que la de Luffy. Pero. Comprended que es muy difícil hacer esta Nakamas. Es muy difícil. La Kumonomi número 8. Estoy pensando eh. ¿Cuál creéis que voy a poner la 8? Yo creo que la tengo ya clara. Pero decirme vosotros. ¿Cuál de estas? Desde la de Loh. A la de Kurohige. ¿Cuál creéis que voy a poner la número 8? ¿Qué pensáis Nakamas? Os estoy leyendo de lo que pasa. Es que el chat va con un poquito de retraso. Ya lo sabéis. La de Ito Ito. Pero con la gomogomo. La de Mirami es poderosa. Pero no. Tal como dice Kunoichi Goku. Que teniendo en cuenta. El criterio es un haki. Porque hablamos de frutas. No de usuarios. La gomo y la mochi serían las peores de estas 10. Teniendo en cuenta que no existe el haki. O sea. Bueno. No es que no exista el haki. Sino que hablamos de frutas. No de usuarios. Doflamingo decís. Vale. Yo lo tengo decidido. Vamos a ir haciendo estos parones. Para que llegáis vosotros. Yo creo que la número 8. Uff. Complicado. Pero yo creo que sería la de Loh. Tal y como está colocado. Y la 7 sería la de Doflamingo. Ahora ya podéis quemarme la casa. Número 10. Gomu Gomu. 9. Mochi Mochi. 8. Ope Ope No Mi. Y 7. Ito Ito No Mi. Vas a decir. ¿Cómo vas a poner la número 7 de One Piece? Una fruta de hilos. Me gusta mucho Doflamingo. Sí. Me encanta el personaje. También me encanta Smoket. Y ya veis que está aquí abajo. No entra en el top 22. Pero no es que me guste Doflamingo. Sino es que hemos visto que esta fruta siendo tan básica. Como por ejemplo la Gomu Gomu. Todo lo que Doflamingo ha hecho con los hilos es increíble. O sea. Toda la capacidad que tiene. Y estamos hablando de peleas. Os lo explico. Porque he hecho un versus entre estas dos. Así rápidamente en mi cabeza. Para colocar una por debajo de otra. Hemos visto a estos dos personajes pelear. Nakamas. Y. Ah espera. Que viene a Niki. Que se une. Saluda. Ey. Que te estaba escuchando. Y vengo a joderte. Que yo pienso. Que la de Luffy. Es mejor que la de Katakuri. Hasta que además. Y explica por qué. Hombre. Pues. Porque. Por lo que has dicho tú. ¿Por qué? Al menos. La de Luffy. Le. Le hace que su cuerpo. Pueda. Adquirir distintas habilidades. Como. Los Gia. Y eso la de Katakuri no. O sea. Para mí eso. La pone por delante. Pero defensivamente. La Mochi Mochi. Le hace. Tener un cuerpo fluido. Y eso. Y poder esquivar todo. Y volverse casi intangible. Es una paramedicia especial. El cuerpo de Luffy es de goma. Y ya está. A Niki mamadísimo. Dicen por ahí. Bueno. Quédate a ver mi explicación. La 9. Sería. Mochi Mochi no Mi. Y 8 y 7. Estas dos. Estas no están colocadas. La 8. Sería la de Lo. Por debajo de la de Doflamingo. Casualmente. Hemos visto a estos dos personajes pelear. No pongo la de Doflamingo. Por delante de la de Lo. Porque me gusta mucho más el personaje. Sino porque. Ya hemos visto que peleando. Que este. Tier List. Va de Akmon no Mi. Peleando. Lo no pudo vencer a Katakuri. Digo. Lo no pudo vencer a Doflamingo. Vas a decir. No tiene nada que ver. El usuario de. No hablamos de usuarios. Hablamos de frutas. Si. Pero pensad que el tiempo que tuvo Lo. Para crear la room. Intentar hacer daño a Doflamingo. No fue suficiente. Porque él se cubría con los hilos. Y vamos a pensarlo así. Si nos ponemos en una pelea a muerte. Entre dos personajes. Con estas dos frutas. En lo que este hace la room. Intenta hacer algo. Este te puede cortar la cabeza. En un segundo. Nakamas. Es una fruta súper básica. Igual que la de Luffy. Que es solo goma. Son solo hilos. Vale. Pero es que One Piece te ha enseñado. Que con solo hilos. Puedes cortar cabezas. Puedes cortar la pierna a un gigante. Como Odd Junior. Puedes hacer. Puedes volar. Puedes hacer mil movidas. Regenerar tus tejidos. Bueno. Coser tus órganos si son dañados. No tiene mucho que ver. Como he dicho. El combate entre estos dos. Pero. ¿Cuál es más letal? En combate Nakamas. Ser sinceros. Ponedlo en los comentarios. Ponedlo en. Dicen que tienes la voz sexy. Pero te lo ha dicho un hombre. A ver pero. Yo creo que es más letal la de Doflamingo. A lo mejor la de Loh. A lo mejor la de Loh también. Se podría operar a sí mismo. En combate. No lo sabemos. Bueno. Si te cortan la cabeza no. Ya bueno. Pero. Cuando pelearon. Tampoco le corta la cabeza en un segundo. Obviamente no puede pasar. Claro. Pero sabemos que es a Comunomi. Y tiene esa capacidad. Yo la veo. Lo siento Nakamas. Pero es mi opinión. Y yo la veo muy OP la de Doflamingo. Controlar gente. El Toricago. Si fuese al revés. Si Doflamingo tuviese la de Loh. Que es más fuerte. O Flamingo obviamente. En ese momento por lo menos. Dirías que es mejor esa. Porque haría en un segundo un room. Y le cortaría la cabeza igual. O sea. Yo la veo muy parejas. Pero. La de Loh en teoría. Bueno. Es de combate esto solo. Así que no voy a decir. Todo lo que puede hacer extra. Pero. Yo la veo ahí. Ahí eh. Bueno Nakamas. Yo creo que Nakasí está reñido. Yo la quiero poner así. Quiero ponerla esta a la 8. Y esta a la 7. Creo que está muy reñido. Creo que es muy difícil hacer esto en directo. Pero yo me voy a mojar. Y digo que me gusta más la Ito Ito No Mi. Por muy básica que sea. Y solo sean hilos. Y ahora aquí viene la movida. Te vas a quedar a ver. Que hago con estas. Venga a ver. A ver que dices. Es que está muy complicado. Está la peor parte. Has venido en la parte del vídeo. En la que puedes. Cuando esto es muy complicado. Pero en verdad. Por ejemplo. La Okiji piensas que es mejor. Que Doflamingo o Lo. Si. ¿Por qué? Te congela. Esta es un tío de hielo. Ya está. Crea hielo. Es un polo. Es un polo. Pero un polo duro. O sea. Hombre. Quizá lo ves que estoy por ponerla. En nivel Apis. O sea. Está muy. Muy arriba. Sí. Yo esta la voy a poner muy arriba. Ya lo he dicho. A ver Nakamas. Top 6. ¿Cuál pondría en top 6? También es verdad que. Como ponen en los comentarios. Doflamingo ha exprimido mucho su fruta. Gracias a que Doflamingo. Y gracias a que Luffy. Han exprimido mucho su fruta. Pues podemos ver más cosas de ellas. Pero eso no quita que. Que si vemos más. Podemos opinar más. Ya. Como he dicho. Si ves poco de la Ivankov. Pues no sabes opinar sobre ella. Pero si ves mucho. Lo sabes que es muy buena. Si las aplicaciones son buenas. Claro. Entonces. A lo mejor. No sé. A lo mejor lo dejo así. Y Aokiji es el siguiente. Yo la pondría por debajo de las otras. ¿Aquí? Sí. Nah. Hombre no. Este puede congelar mares. Puede. Seguro. Pero es que por ejemplo. Doflamingo. Podía ir por las nubes. Volando. O sea. ¿Y este con su bicicleta? Pero no es lo mismo. A Ochari. Que se llama así la bicicleta. Yo a Aokiji le veo muy fuerte también. No el personaje. Si lo. La IE y Enomi. Los poderes de hielo sabes que son muy fuertes en todos los animes. En todas las series. Y sigue la lógica y las leyes de la física. Como Oda hace a veces. No como cuando tira 20 millones de voltios a un personaje y no lo mata. Creo que Aokiji. Ese Sanji. Ese Sanji que debería estar chamoscado. Estaba tierno. Yo creo que top 6. Para la economía Aokiji no es una locura. Teniendo en cuenta que no hemos visto todo. Pero hemos visto bastantes cosas. Se protegió hasta un ataque de este. La siguiente espero que sea la que. Bueno. La pongo y luego. A ver Nakamas. La número 5. Es muy fácil. Para mí es muy fácil. Espera eh. Estoy pensando. Es muy difícil. Lo de Apis es lo mejor o eso. Es lo mejor. Pero vamos. Le he puesto a quitar un rato y le bajé. O sea no tiene que ver ya. Apis ha cambiado. Es muy difícil eh. Estoy entre dos. Tres. Mira. A lo mejor esta. Ay. Eso es lo que decías. Es lo que querías. Es que es muy parecida. Claro. Es lo contrario. Pero es muy parecida. Era obvio. Pero puedes poner a furgatora número 5 ya. La de furgatora. Es que no sé si es mejor que esta. Claro. Vamos a decir que puede hacer más movidas. La gravedad. Es más destructiva. Puede hacer más movidas. Vale. No voy a decir mucho tampoco. Podemos decir que la explicación es parecida a esta. Logia muy poderosa. O sea tú tienes que imaginar que pelean dos personas con la misma fuerza ¿no? Digamos. No es pelear. O sea no es una pelea entre usuarios. Más o menos. Quiero decir. Quizá tendría más ventaja la gravedad contra cualquier elemento. Como el magma o lo que sea. Porque es que. No sé. Está muy rota la de este chico. La de Akaíno es muy buena. Yo creo que el 5 es bien. Akaíno. No la de Fuyitora. Ah. Creo que está bien aquí. Ya lo veo bien. Y voy a hacer otra movida ¿eh? Toma ya. No. Toma ya. ¿Qué dices? Si esa es la mejor de todas. Es que he pensado ponerla la mejor. O sea es la más rotísima. Pero luego ¿qué se me ocurre? El usuario que tenga la ya en mi ya en mi no mi. Si no se enfrenta a otro usuario. En pelea no va. O sea vale. Puede crear la nada misma. En teoría puede absorber cualquier cosa. Le hemos visto limpiar una ciudad en 10 segundos. Y la hace muy destructiva. Pero me estoy pensando ¿eh? A lo mejor no es la cuarta. A lo mejor debería ser la 1 y ya está. Pero no sé ¿eh? La mejor yo es que también pienso que podría ser la mejor. Pero sinceramente cualquiera de estas 4 puede ser la mejor. La verdad en Agamas. A ver la de los 4. Ahí sí que la veo más abajo. O sea ya no puede subir más. ¿De estos 4? Sí. O sea es imposible. Vamos a colocar ahora y ahora lo bajamos ¿vale? Bueno ¿esto te parece más o menos razonable? Bueno a ver yo ya te he dicho. Que yo la de Luffy la veo mejor que la de Katakuri. Y la de Kiji. Bueno y la de... Joder no me sale. ¿Akainu? ¿Akainu? La veo incluso por debajo de 2 Flamingos Logo ¿eh? No sé. Son Logia. Sí pero es eso. Son Logia y ya está. No hombre. Si luego va a depender de Haki todo. O sea a nivel fruta... Cuidado. Ya pero esto es solo fruta. No es Logia. No es Haki. Ya por eso. Por eso te digo. La cuarta de estas. Venga la cuarta de estas. O ponemos la mejor. Fujitora. Fujitora. Tú ves la cuarta. Sí hombre. A ver que quizás sea por la gente que ves que la tiene ¿sabes? Pero yo que sí ¿eh? A ver a nivel destructivo y en peleas... Te puede tirar un meteorito. Puede estamparte contra el suelo como hizo con Zoro. Creo que puede ser muy buena pero que tampoco hemos visto todo. Entonces en defensa de esta fruta de su cuarto puesto. Voy a decir que no hemos visto todo. Si puede tirar meteoritos ahí a lo Madara y tal. Puede ser una de las akomonomi más destructivas. Como estas cuatro son. De... Pues de la historia de One Piece. Vamos de la serie. Pero creo que la voy a dejar aquí en... No sé en la cámara. Pienso que han puesto Fujitora que se hace luego medio buenito. Porque tiene una fruta tan chetada. Claro a lo mejor en la serie han puesto Fujitora. Te lo ponen de malo y cuidado. La cuarta es que es muy difícil en la cámara. O sea pensadlo. Como he dicho antes. Yo creo que hoy digo esto. Pero a lo mejor en diez minutos termino el directo. Y digo tú le he cagado. Ahora pienso que es mejor esta. Así que pues no voy a tirarme aquí dos horas de habitativo. Y que también queda mucho por ver. Entonces... Claro yo en su defensa voy a decir que el cuarto puesto... Quizá no se te ocurre algo que luego de repente lo ves y dices hostia. Pues podía hacer esto. O no podía hacer esto. Y yo pensaba que sí. Igual es peor. Pues puede pasar. Vale siguiente. Yo la dejaba ahí la verdad. Top tres entre estas tres. Es que se me va la olla eh. Dejamos la augura ahí. Yo a lo mejor dejo la augura a la tercera. ¿Qué dices? Pero es una fruta tan destructiva. Es que hay que pensar en pelea. Yo he dicho que es de peleas. No tanto destructivo. Pero a nivel destructivo puede partir el mundo en dos. Es la única que puede hacer eso. Entre estas... Bueno sabemos si este puede absorber el mundo. También, también. Pero no sabemos... Bueno a este le dio a este en el pecho y resistió. Pero bueno son personajes. No son frutas. Este es el único que puede partir el mundo en dos. No sabemos si este tío puede absorber todo el mundo de One Piece. Y crear la nada misma. En teoría absorbe todo. Estás hablando de combate. Sí bueno. Akumonomi es basado en combate. Por descartar... En una pelea da igual el mundo. O sea en lo de partirlo no. Obviamente. Porque si te lo hace a ti. Joder si... A ver también hay que tener en cuenta que Akumonomi puede partir el mundo. A una persona. Que le hace. No, no claro. Pero... Pero es verdad que como le decíamos en el torneo de Akumonomi. Tampoco es... Tiene alguna debilidad. A nivel movilidad no te da nada. A nivel defensivo puede y no puede darte. A ver yo es que pienso que tiene que ser la segunda. ¿La segunda? Sí o sí. Es que tiene delante a estas dos. Sí pero... Kurohige quería esa por algo también. O sea no es porque sea Barro Blanca. Y dices no es que es muy fuerte. También es por esa fruta. O sea que la quería también. Quería esas dos. Y es que yo la que más confío. La dije en otro vídeo. La que más confío es en la de... La de Gizaru. Y no sé si ponerla a top 1. Porque confío tanto y no la hemos visto. Que puede ser una locura. Y si Oda sigue la lógica. Te permite moverte a la velocidad de la luz. Yo creo que está bien. Los rayos también. Sí los rayos. Está muy chetada pero... A lo mejor es mejor dejarlo así eh. A ver estamos hablando ya de... De lo perfecto. Las ligas mayores como diría Nibi. Top 3. Gura Gura no mi. Teniendo en cuenta que puede partir el mundo en dos. Yo creo a lo mejor sí eh. No es tan versátil como las otras. Bueno a ver no es versátil porque te imaginas en un tío que mide 3 metros. Que está viejo. No si 3 o 5. Pero la tiene uno que es más rápido que el diablo. Y qué pasa. Me dicen también que es que a mí me gusta a Kizaru. Pero hombre. Si me gusta a Kizaru pero seamos realistas. Este no es un personaje súper bello y guapo. Pero me gusta su fruta y creo que la fruta es buena. Si la tuviese este o este o... Este también diría que es una fruta flipante porque joder. Si Oda dice se mueve a la velocidad de la luz porque es una akumonomi de luz. Nos cagamos todos en los pantalones y mañana se acaba el manga. Y es la mejor de One Piece y ya está. Porque es la luz. Si este tío se mueve a la velocidad de la luz y un ataque suyo va a la velocidad de la luz. Es que te da una patada y te convierte en Hokage. Apareces al lado de Boruto diciendo ¿Qué es esto? ¿Dónde está el vendepapas? Si tiene algún tipo de counter con la de Kurohie. Sí, estaría interesante. Lo dije en otro vídeo que estaría interesante ver la afinidad que tienen estas dos. Bueno, ya está bastante claro entonces. Y la movida estaría aquí en Akamas. Esta es la que va a ser la mejor y esta es la que debería ser la mejor, yo creo. Yo incluso no colocaría ninguna. Lo dejaría así las dos, fuera del top 10. Y diría esta, si Oda sigue la lógica, va a ser la mejor. Y esta, siendo el villano de One Piece, si tenemos en cuenta que puede crear... Bueno, que puede destruir todo, absorber todo, quitar poderes a usuarios. Si te enfrentas a uno que no es usuario te da igual. Garp, por ejemplo. Puede destruir todo el mundo también. Podemos teorizar de que puede absorber todo, ¿no? No se ha visto el límite en Kurohie. Que realmente, si luego te dicen de repente que puede absorber todo el mundo, pues dices... Claro. Pues vale, pues ya está. Entonces, Akamas, yo creo que lo más justo es decir que estas dos, la luz y la oscuridad. Qué bonito queda, el Jin y el Jan. Son las dos economías más poderosas de One Piece. No voy a decir cuál es la mejor. Si nos basamos en la lógica y en lo que puede hacer Oda, esta puede ser la mejor. Si nos basamos en que de esta no hemos visto mucho, pues a lo mejor luego de esta te puedes inventar mis cosas. Ah, sí, realmente no se ha visto mucho. Si vemos mucho de esta, es que puede ser la mejor también. Entonces yo creo que lo más justo es estas dos. Pero sigo pensando que la Yami Yami, al no ver tanto, no me parece tan, tan locura. A lo mejor es porque he visto a Kurohie, que es gordito, y ya ves tú, y siempre recibe golpes y tal, y no lo hemos visto hacer todo lo que podría hacer. Pero imagínate que puede meterse también en su dimensión de oscuridad y luego salir, o absorber cosas. Quiero ver más cosas de ella. Alguien a una dimensión rara. Claro, entonces absorber personas, y ese es el final del vídeo, oscuridad versus luz. Las dos mejores Akuma no Mi de One Piece, en mi opinión, en mi criterio. Y hasta el momento. Y hasta el momento. Hasta que salgan más cosas. Vamos a ver top 10, Gomu Gomu no Mi. Top 9, Mocho. 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 Top 9, Mochi Mochi no Mi. Top 8, Ope Ope no Mi. Top 7, Ito Ito no Mi, Sin H. Top 6, Ie Ie no Mi. Top 5, Mago Mago no Mi. Top 4, Zushi Zushi no Mi. Top 3, Gura Gura no Mi. Top 2, Pika Pika no Mi. Pikachu. Y top 1, Yami Yami no Mi. Aunque estos son, comparten 1 y 2. Dependiendo de lo que pase en la serie, hoy por hoy. Y este tío tiene estas dos. Claro. Es que piensa que puede tener la 2 y 3 o la 1 y la 3. Es que, y este también es malo. Es que es una locura. Y este es aliado de este a lo mejor. Que tiene la 1 y la 3 o la 2 y la 3. Es que es una locura, eh, nada más. Si buenos ahí hay pocos, eh. No, no, si aquí todos los personajes que te estés viendo son poderosísimos. ¿Qué opinas tú de Big Mom? Visto así, entonces, te estaba escuchando antes con eso justo. Y a ver, es que para combate, al fin y al cabo, te pones en la piel de que es un Yonko. Claro, eso he dicho yo. Que al ser la de un Yonko se imagina... Entonces, eh, ¿era significativo que estuviese ardiendo su pelo o lo que sea? No. No, es un problema fuerte, pero con los rayos y eso que hace con las otras movidas. Es que no sabemos hasta dónde puede llegar el alma de Big Mom a hacer movidas. Claro, o sea, no se ha demostrado del todo. O sea, es tremendamente fuerte, pero a lo mejor es solo por ella. O sea, tampoco sabemos cuánto tiene que ver. Es un misterio en la camas. Está bien ahí, eh, muy buena, pero incogida. Pero lo que he dicho, porque es un Yonko básicamente. Y estas, ¿crees que alguna merece subir de estas, de este escalón, a muy muy buenas? ¿O crees que está bien dejar estas tres y ya está? Pues hemos hablado de Nelly, de Sabo, hemos hablado de Kuma. Me han insistido en subir la Baribari. Pues la que igual no veo tan buena es la de Siki, eh. Hombre, ha hecho mil movidas. En la peli se ve que hace mil movidas, eh. Los tornados, esos gigantes, te puede tirar una isla encima. Si tiene una isla encima, puede volar. Es que también, ojo, eh. Bueno, y que podría hacer también en el mar mismo. Bueno, no sé. Si te tiró una isla al mar, te crea un maremoto igual que... Como hacía los estos de arena, pues igual. A lo mejor puede hacerlo con agua y atacar a usuarios. No sé, yo esta la veo completamente ilegal que esté aquí. Aunque no debería poder controlar el agua, ¿no? ¿En teoría? Es inorgánico, entonces creo que sí. Si lo toca, pues se muere. Puede volar, puede volar, no pasa nada. No, pero quiero decir, no deberías poder controlar algo que si estás dentro... Bueno, aunque eso ya se lo pasan por lo que quieren. El agua salada en One Piece cada día es más débil. Y los usos salen más fuertes. Pues bueno, Nakamas. El próximo episodio sale en competición de nadar. Sí, de nado. Sale de dos flamingos nadando con Aokiji, como si nada, bebiendo agua salada. Así que nada, Nakamas. A Niki y yo lo vamos a dejar por aquí. Así que haría el vídeo de la tier list de las mejores akumonomi de One Piece basadas en combate. Este empate creo que es obligatorio. Y ojalá ver más de este tío. Bueno, ojalá ver de los dos. Así que daría mi tier list, Nakamas. Lo estaréis viendo en YouTube también. Dejar todos un buen like y suscribiros. Ha sido muy difícil hacer esto. Os invito a todos a hacerlo. Os dejaré también este enlace, como dejé en la parte 1, para que hagáis vosotros vuestros tier lists. Me podéis mencionar en Twitter, en arroba lufinomi o en Instagram. Y enseñarme vuestro tier list, pasármelos por privado, mencionarlo, subirlo y tal. Creo que no es una locura lo que he hecho. Creo que es muy difícil hacer este vídeo. Hacerlo en directo, teniendo en cuenta que siempre hay gente que esté en desacuerdo. Y que simplemente es mi opinión. Hay que respetarla de todo el mundo. Entonces, bueno, yo lo veo guay. Era difícil. Era muy difícil y creo que me ha quedado bastante guay. Así que nada, Nakamas. Un directo muy épico. Lo vamos a ir dejando por aquí. Así que bueno, Nakamas. Así que haré el tier list de las mejores Akumonomi de One Piece. Ha sido muy complicado. Nos lo hemos pasado muy bien en directo. Recordad todos dejar un buen like y suscribiros para ver más directos de este tipo. Para participar en ellos en el chat que ha estado la mayoría del vídeo en directo viéndose. Y nada, suscribiros, dejar un buen like para apoyar el trabajo. Empezar a subir más vídeos dentro de poco, hacer más directos. Quizás en otra plataforma, ya veremos. Y nada, espero que os haya gustado. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias!